Autores jóvenes argentinos y una intérprete de lujo. Elena Roger presenta Tiempo Mariposa y vamos a hablar con ella. Tengo en mi mano Tiempo Mariposa. ¿Primer disco que le podés dedicar a Bahía? ¿A la pequeña Bahía? Sí, claro. Ella tiene un año y dos meses. Así que es el primer disco que le dedico a toda mi familia y a ella en particular. Es un disco de canciones populares. El autor más conocido de este disco es Lisandro Aristimuño. Hay canciones de Sebastián Irigo, de Javier López del Carril, Lisandro Etala, Andrea Bojamra, el Grupo Rosal, Guadalupe Gaona y María Esquiaga. Yo digo que es un disco bastante íntimo porque todas las frases, todas las cosas que dice la siento realmente del corazón, no son temas que se eligieron por la música o por qué buen tema. Fueron temas que se eligieron más que nada por la letra. Un poco de azúcar del estero, un poco de risa y caramelo. ¿Cómo fue esta gira? Digamos, gestando esta gira, embarazada, ¿fue una experiencia diferente? Como que mi hija y el disco es paralelo, ¿no? Mientras gestaba mi hija, gestaba el disco y cuando ella estaba por cumplir un año, el día anterior recibí la fabricación del disco. La verdad es que fue muy interesante e intenso, lo tocamos por un montón de provincias, por un montón de ciudades del país, también fuimos a Uruguay. Y vamos a estar yéndonos a Madrid a presentar Tiempo Mariposa también el 11 y el 12 de diciembre. Y vamos a estar haciendo un concierto también en París. Y bueno, después estamos volviendo para el año que viene, defender este trabajo. Estamos todos muy contentos y vamos a defenderlo, vamos a hacer que todo el mundo lo escuche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!